Hola que tal, que bueno que nos acompañe en una emisión más de www.imagenypolitica.com y en este es su espacio jurídico como cada semana, en esta ocasión tenemos nuevamente a nuestro licenciado, el licenciado Avery Jiménez Cortés, él nos va a hablar sobre un tema muy interesante licenciado, porque como es el contrato individual de trabajo, porque Petróleos Mexicanos pretende instalar este tipo de relación laboral con algunos trabajadores, ¿es así verdad licenciado? Sí, así es, de hecho el contrato individual de trabajo entre los mexicanos obedece a una recomendación del Comité de la Energía que hace un par de años se realizó y entonces en Petróleos Mexicanos y en todas las dependencias y sus organismos subsidiarios se recomendó precisamente modificar el formato de contrato individual de trabajo que existía con los trabajadores de los mandos medios y superiores, que generalmente se les reconoce o se les vincula como trabajadores de confianza, con la finalidad de modificarle las condiciones de trabajo en las que ya se venían desempeñando. Sin embargo, estos trabajadores en su mayoría o en su totalidad todos ya tienen firmados contratos con anterioridad, por eso la firma de un nuevo contrato es innecesaria además de ser ilegal. ¿Qué se puede entender por contrato individual de trabajo? El contrato individual de trabajo es el documento en el cual se formalizan todas las condiciones de trabajo. Se indica el nombre de las partes, que es el patrón y el trabajador, sus domicilios, sus generales, las actividades se realizan, el salario, el lugar de trabajo, en general todas las condiciones con las cuales se va a desempeñar y se va a desarrollar la relación de trabajo. ¿Bajo qué régimen están actualmente los trabajadores con petróleo mexicano? Se rigen por la Ley Federal del Trabajo, el apartado A del artículo 123 constitucional. Aquí lo importante es que el trabajador cuando ingresa a laborar en una empresa, en ese momento se debe firmar un contrato de trabajo, que es el que formaliza la relación. Si ese contrato no se firma o se firma con ciertos errores, eso es impuntable al patrón, jamás al trabajador. Entonces, si el patrón con posterioridad se da cuenta de que ese contrato está incompleto y pretende imponer la firma de uno nuevo, el trabajador ya no está obligado a firmar. ¿Qué tipo de afectaciones se tendría o tendría a los trabajadores a hacer ese tipo de contrato con petróleo mexicano? Pues se podría estar en la situación de que se modifiquen las condiciones de trabajo, las mismas funciones o las actividades, lo que implicaría modificar la relación que ya se viene dando con la anterioridad. ¿Eso dónde se está dando, licenciado? ¿Tenemos antecedentes que en la zona de Aguadulce, en el activo 5 presidente, se está dando? Sí, actualmente tal parece que se pretende instaurar en ese centro de trabajo. Lo cierto es que ya se ha instaurado en diferentes partes del país o se ha pretendido instaurar. Ha existido una organización por parte de diversos sectores de trabajadores para poner una resistencia a ese llamado SID o Contrato Integral de Trabajo y ahora tal parece que pretenden iniciar esa firma en Aguadulce. Entonces trataremos de estar al pendiente con los trabajadores que deben organizarse, por supuesto, y brindarnos la asesoría jurídica necesaria para orientarnos. ¿Cuál sería su recomendación, licenciado, para aquellos trabajadores que han firmado ya este tipo de contrato? Que sobre todo no tienen ninguna obligación de hacerlo. Que el patrón no puede retenerle su salario, no puede modificar las condiciones de trabajo ni mucho menos puede despedirlo bajo la amenaza de que si no firman ese contrato en general del trabajo. A veces es el principal de los temores que tienen los trabajadores. En este caso no se puede. Y que tengan la seguridad de que pueden negarse a firmar ese contrato hasta que ellos no estén completamente seguros si realmente les beneficia o les puede perjudicar. Licenciado, si yo soy trabajadora de perjudicación, si he hecho esta firma de ese contrato, ¿qué es lo que procede? Bueno, el problema es que si uno firma, la firma de un documento implica el consentimiento de su contenido. Entonces habría que analizar particularizadamente ya cada caso sobre quiénes han firmado y a partir de qué fecha para poder entonces orientarnos. Lo cierto es que el mensaje en este momento estaría dirigido a quienes aún no lo han hecho y que sigan en esa conducta que no lo hagan. Y bueno, propiamente el sindicato que en ocasiones algunos sindicatos defienden los derechos de los trabajadores, que estén muy al pendiente sobre qué tipo de convenios o contratos es este. En este caso, este contrato está dirigido a los trabajadores de mandos medios y superiores que como señalaba hace un momento, se les conoce generalmente como trabajadores de confianza, por lo que esto no aplica a los trabajadores manuales o los llamados sindicalizados, que son los que están afiliados al sindicato petrolero. Así que bueno, mucho ojo para todos aquellos trabajadores de mandos medios que estarían teniendo este tipo de contrato que, pues como ya nos lo dijo el licenciado Abel Jiménez Cortés, pues resulta perjudicial para su relación con petróleo dominicano. Gracias licenciado y pues algo más que comentar con respecto a esto. Que se sientan seguros de no firmar el contrato y que antes de tomar alguna decisión que busquen la asesoría legal correspondiente. Bueno, el licenciado nos va a dar a conocer o en esos momentos en su pantalla aparecerá la dirección y el teléfono, el número telefónico, así como la página a la cual pueden ustedes accesar o a su correo electrónico del licenciado Abel Jiménez Cortés para que usted si desea ampliar este tipo de, al hacerle alguna pregunta, pues lo hago con mucho gusto. Gracias licenciado por haber estado con nosotros y agradecemos que nos haya sintonizado. Recuerden, nuestro espacio es www.imaginepolitica.com. Gracias, hasta la próxima.